La autoridad de Acapulco, la alcaldía de Acapulco, solicitó que se emita la declaración de desastre por los estragos. Es la carretera Callaco-Puerto Marqués, está completamente inundada, cientos de ciudadanos intentan salir para poderse poner a salvo. Calles convertidas en ríos, personas atrapadas, deslaves. Acapulco vive una situación crítica, de acuerdo con la alcaldesa Avelina López. Lo mismo en la zona Diamante o en la colonia Renacimiento. El inesperado regreso de un fortalecido John dejó el día con más lluvias y afectaciones en la ciudad por el impacto de este huracán. Soldados y Guardias Nacionales rescataron esta tarde a más de 250 personas en cuatro colonias de la zona Diamante. Con lanchas, con cuerdas, por techos, con lo que se pueda. Guardias Nacionales resguardan los supermercados, donde se reportan filas muy largas solo para entrar. Ya llevamos más de una hora, una hora y media. Pues estamos tranquilos. Sí, estamos de vacaciones. Pero el despliegue insuficiente no ha evitado más saqueos a tiendas y comercios más chicos. Acapulco se iba recuperando poco a poco de la destrucción que dejó Otis hace 11 meses. A casi un año de eso, John golpeó a Acapulco también de forma sorpresiva. Y los estragos apenas se empiezan a contar. Apenas empezaba yo otra vez a reparar algunas cosas y ya viene esta tormenta y es otro atraso. Y tengo miedo porque ya estoy viendo que aquí ya creo que vamos a vivir con el temor siempre de los huracanes. ¡Por qué! ¡Qué difícil el reporte meteorológico es que John se aleja de las costas de Guerrero y avanza lentamente hacia el norte. El Meteorológico Nacional prevé que toque tierra en las próximas horas, entre Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima. Después se espera que pierda fuerza mientras se desplaza a Jalisco. Aunque John se degradó, la alerta se mantiene para las costas de Michoacán. Esta noche se avanza frente a Lázaro Cárdenas y se advierte que va a provocar lluvias fuertes. El gobierno de Michoacán suspendió clases en 20 municipios. La Defensa Nacional informó que fueron enviados más militares para apoyar en Lázaro Cárdenas, en Coahuayana y en Aquila. Vamos a tener, si hay algo más, tendremos el reporte en unos momentos.